Buenos días, buenos días, mi nombre es Jorge Cervantes García. Este vídeo, para aquellos que se interesan por las cosas que nos acontece a nosotros cubanos acá abajo a la tiranía, decirle que hace una hora aproximadamente acabo de salir de los calabozos en los cuales estuve desde ayer, ocho y tanto de la mañana. Fui detenido allá, llegando a la Sierra Maestra, al municipio de Tercer Frente, a donde me dirigía en busca del sustento familiar y a resolverle situaciones que uno tiene. Hice un viaje desde aquí, de Santiago del Código, donde me encuentro ahora, ayer, hasta allá. Y cuando ahí ven una moto alquilada por una montaña, fuimos perseguidos. No pudieron andar huyendo, fuimos detenidos por una moto con dos oficiales de la policía, los cuales mandaron a buscar un autopatrullero y nos trasladaron de regreso hasta Contramaestre. Allí, con los equipajes que llevábamos allí, me comunicaron de que yo no podía continuar hacia el Tercer Frente, porque ahí arriba estaban celebrando actos políticos que se esperaba la visita del presidente Díaz-Canel y que yo no podía continuar y que iba a quedar detenido no sé, qué tiempo, hasta que ellos entendieran. Me revisaron los equipajes, parece que andaban buscando algún tipo de, un misil, algún tipo de armamento con el cual yo pudiera eliminar a Díaz-Canel. Conversamos, allí me atendió un oficial de nombre Adolfo y otro más, no recuerdo bien el nombre. Mandaron a buscar un autopatrullero de aquí de Santiago, en el cual me trasladaron desde Contramaestre hasta Santiago de Cuba ayer, hasta la tercera unidad. Allí, me llevaron para las celdas, para el calabozo, hasta hoy, hace una hora aproximadamente. Los equipajes tuve que dejarlos en Contramaestre, dejarlos allí con algún familiar que ellos mandaron a buscar y no pude continuar hacia donde iba. No puedo decir que se me maltrató con violencia, el maltrato fue la detención arbitraria, la falta de libertades que tenemos acá, porque no había razón para detenerme. Pero bueno, de realeza no recibí golpe, no recibí maltrato durante la detención, maltrato físico. Pero la injusticia está latente porque no había razón para la detención, para detenerme, para detenerme en los calabozos, por gusto, simplemente porque ando siendo mi derecho a la libertad, a la libre circulación, a circular libremente por mi país, pero no podemos hacerlo así. Aquí cuando un dirigente llega a algún lugar, todas las personas que sienten que tienen una idea diferente, ya es un día negro para ellos porque hay detenciones y cosas a lo que le esperan. Y así, imagínense ustedes cómo vivimos los cubanos. Gracias a los que se preocuparon, gracias a los que se interesan, gracias a los que se interesan por las situaciones de los cubanos. Aquí estamos para lo que haga falta, luchando por nuestros derechos, luchando por las libertades que necesitamos aquí en Cuba para que estas cosas no pasen. Gracias, es todo.